Como desde hace 50 años, Don Florentino Barrientos Fierro se despide de su mujer y toma su bicicleta para dirigirse a su lugar de trabajo. La huerta, ubicada a un costado de la carretera Acapulcos y Guatanejo, desde hace más de medio siglo ha sido el sitio en donde desempeña su trabajo diario, extraer tuba de las palmas. Él es el único productor de tuba que queda en ese municipio y quizá en toda la costa grande. Después de recorrer varios metros en su vehículo, llega a la pequeña choza que construyó en el terreno. Ahí se cambia de ropa y se pone cómodo para iniciar su jornada. Antes, afila su cuchillo y elige una de las palmas. Entonces, con una destreza no muy común en una persona, de más de 70 años, escala el tronco de la palma y se encarama en la punta. Ahí, corta las pencas y coloca los recipientes que recibirán cada gota de la bebida, que durante muchos años ha sido la más tradicional de la región. de nueve que éramos, ya solamente yo. Quizá porque soy un padre. Y me hace mucho más y me pareció. ¿Desde cuándo se dedica usted a esto de bajar? Hace 56 años, 56 años trabajando esto, porque yo empecé como de 23 años, tengo 74, 74 años tengo. ¿Y todo el tiempo dedicándose a esto? De 50 años para acá, sí, de 56 para acá, sí. ¿Por qué le gustó esto? Porque es un trabajo, como comencé yo joven a trabajar, lo hacía en las carreras, este trabajo me subía corriendo y me bajaba corriendo así. Entonces me gustó porque es fácil y se gana el dinero más que si uno anduviera trabajando de peón, por eso me gustó. ¿Esta huerta es suya? No, aquí rento yo. ¿Aquí renta? Yo rento de 100 pesos la palma cada una, cada mes. ¿La producción de tuba de cada palma es igual todo el tiempo? Todo el tiempo, nomás que en la seca es la tuba bonita, cuando hace frío, porque sale rojita así y ahorita que hace calor sale blanca. Ajá. O sea que la cantidad de tuba es la misma, lo que diferencia es la calidad. Exactamente, sí, el sabor, sí, eso es. ¿Le gusta ese trabajo usted? Mucho, mucho. Sí, cuando este, a pesar de 56 años que tengo trabajando, que dijera yo no quiero ir, no veo las horas que amanezca. ¿Le gusta? Ajá, ahora cuando me quedo un día a descansar en mi casa, no, me siento aburrido y cuando estoy aquí tranquilo. ¿Está con la tuba? Exactamente, de venir a trabajar. Se recuerda que la tuba ha sido una sustancia muy característica, sobre todo del municipio de San Jerónimo, de esta parte del municipio. ¿Por qué se dejó de serlo? O sea, ¿por qué se vende menos? No, se vende bien, lo único que de los trabajadores que había, pues no sé por qué, se enfadaron, pues, y dejaron. Pero es un trabajo bueno, pues, que sí la buscan. ¿Se puede decir que la tuba es la savia de la palma? Exactamente, sí, es el mero jugo del cojollo, pues, del mero palmito, de ahí sale. Porque la perilla depende del palmito de la palma y de ahí sale, rebana uno y está goteando, gota y gota. ¿Cómo le hace para obtenerla? No, pues, al subirme, este, le pongo tapadera, pues, a la perilla donde gotea. La señora vende mucho, se lleva, se lleva, ayer se llevó 25 litros y a los 5 días ya no tiene nada. ¿Por qué cree usted que vengan a comprarla aquí y no la hagan allá, que también hay palma? Pues sí, nomás que, este, no sé, pues, allá harán trabajoso, porque sí, mire, les voy a decir una cosa, no cualquiera, pues, tú veas. ¿Es cierto que también es afrodisiaco? Sí, yo que sí, porque, porque, este, tomándola, así, este, con importancia, sí, este, ven el rendimiento en eso, pues. Este, yo le digo a mi Diosito que hasta que no pueda, pues, pero mientras pueda, como ahorita, ya ven, tengo 74 años, y, este, acabo de tener las 10 palmas, y si me regresara más, a volverla a tener el mismo ratito, sí aguanto. Por eso, por eso siento que no me canso, pues. Se siente con ánimos. Exactamente, sí, sí. ¿No, nunca se le ha acercado a algún joven que quiera aprender y que usted le quiera enseñar? Vinieron unos hasta, hasta ya le había conseguido las palmas, porque hasta eso yo tengo un buen corazón, y le dije, todas esas que están allí, el que la escalonea, no pudo. Estaba en la cosecha del mango, y ellos se desesperaban y ya no vinieron. Ya no quisieron. Ajá, pero ya estaban las palmas conseguidas, todo, y yo le dije que le iba a enseñar. Nos platicaba que esto le ha permitido, o le permitió obtener ganancias, incluso para sacar a sus hijos a estudiar. Exactamente, aunque sea tres, con un nivel bajo, pero son maestros, pues, porque para una carrera más, pues, este. Pero le alcanzó para... Sí, sí, tres, son, aprovecharon, sí. Ellos cuando vienen, ¿no vienen aquí a ayudarle a su papá? Vienen, bueno, a ayudarme no, pero vienen a pasar el día conmigo, aquí hacen comida. ¿No se suben? No, nunca quise yo, porque es un trabajo peligroso. ¿Qué es peligroso? Es peligroso, sí. Vimos que antes de que se subiera a la palmera, se persinó. Exactamente, sí, hay que tener una fe, pues. Usted se encomienda a Dios cada vez. De antes que salga a mi casa, tengo mi santito, y les pido, pues, que vengo a trabajar de buen corazón y de buena fe. Don Florentino asegura que seguirá haciendo esta actividad durante muchos años más, porque es algo que le gusta y que no cambiaría por nada. A la vez que sostiene, esto me da mejores ganancias que andar alquilándome de peón, mientras prepara un nuevo recipiente y elige una nueva palmera para subir y bajar, el que también es considerado como un elixir afrodisiaco de esta zona tropical del estado de Guerrero. Para Canal 6, Rodolfo Valadez. Gracias. 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 Gracias.